Hoy voy a llevarte un viaje Que te dure toda la vida Vámonos sin equipaje Sin un boleto de avenida Nos vamos donde nos lleve el amor En manantiales llenos de pasión Que nos despierten los rayos del sol Solo somos tú y yo Yo necesito volar Para volver a empezar contigo Para llevarte un lugar En donde no seamos prohibidos Yo necesito volar Para volver a empezar contigo Para llevarte un lugar En donde no seamos prohibidos Pero empecé a pensar Que al final no lo podíamos lograr Peleas aquí, peleas allá Y al final no sé dónde quiero estar Tú sabes más que nadie quién soy Te mereces estar donde estoy Por estar ayer debes estar hoy Por eso te vas a donde me voy Sabes bien que yo no soy cualquiera Te doy amor de mil maneras Por eso quiero un viaje sin fronteras Sin personas, sin banderas Me ordí como Hago pa' que no me dejes solo Nos vamos donde nos lleve el amor En manantiales llenos de pasión Que nos despierten los rayos del sol Solo somos tú y yo Yo necesito volar Yo necesito volar Yo necesito volar Yo necesito volar Eh, eh, vuelve Ven, agárgame la mano Dime qué quieres, qué tal Porque si te vas sabrás que yo te amo Solo ven conmigo, no importa en dónde estamos No sé dónde vamos Lo importante es que llegamos Y nos amamos Tú sabes que contigo quiero estar No me hace falta nadie más Yo necesito volar Para volver a empezar contigo Para llevar tu lugar En donde no seamos prohibidos Yo necesito... Yo necesito volar Yo necesito volar Como es, to vide still floating Y nos champion za替 Yo necesito volar Gracias.